El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Aguera Ibáñez, arrancó el primer maratón de obras 2011, donde tendrán 30 inauguraciones y colocaciones de primeras piedras, acciones en las que destinarán más de 100 millones de pesos. Dentro de las obras que desde hoy y hasta el mes de mayo serán inauguradas, destaca el Bachillerato Internacional en la zona de Asumiatla, el Centro de Autoacceso para la Enseñanza de Lenguas en la Ciudad Universitaria y distintos edificios y aulas. Esto inició la mañana del día de hoy cuando Aguera Ibáñez inauguró el estacionamiento de la Facultad de Ciencias de Comunicación y puso la primera piedra del edificio de música en la zona del Complejo Cultural Universitario. Una buena prueba, una buena muestra es lo que hemos hecho por la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Así que este estacionamiento simplemente viene a complementar el esfuerzo que hemos venido realizando. Y por supuesto, siempre habrá más cosas por hacer y siempre habrá posibilidades de perfeccionar y de mejorar el quehacer universitario. En los próximos días, anuncio, aprovecho esta ocasión, iniciaremos, o más bien con esta obra, iniciamos el maratón de obras de nuestra institución, pero en los próximos días entregaremos obras de una enorme trascendencia para escuelas, facultades y para la universidad en general. Con imágenes e información de Edgar Ramos para Puntual TV